Quise arriesgarme a ver qué es lo que es el amor que cambia entre tú y yo ¿Qué sientes al ser? Mi suspiro y mi placer Y pude predecirlo para convencerme que el amor es algo más que posesión Quise inventarlo, si nada cambió, se obtiene la experiencia del dolor y otra vez El amor que cambia entre tú y yo ¿Qué sientes al ser? Mi suspiro y mi placer Yo nunca pensé en tener en quién depender Porque tú sabías bien que ninguno iba a ser de él Puedes arriesgarte otra vez ya que yo también lo haré Porque es lo que se puede hacer cuando ambos quieren perder ¡Eh! 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 Veo solo el camino y siento tu luz brillando en la sombra Tienes la necesidad de tenerte junto a ti y dejar que te des de la frente y seguir por placer Y pasión y atención y atención y dejar al azar este amor sin visión ¡Eh! 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 Quise arriesgarme a ver el amor que cambia entre tú y yo Que sientes al ser mi suspiro y mi placer Puedes arriesgarme a ver el amor que cambia entre tú y yo también lo haré Pero ¿Qué se puede hacer cuando ambos quieren perder? ¡Eh! 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 Amén.